Soy Obi-Wan Cannabis y estoy en el lugar donde el caballero llega y va solo Y aquí necesito que vengan, necesito que vengan a estar con nosotros en Star Wars En el teatro Bar El Vicio, todos los viernes y sábados a las 10.30 de la noche De aquí al 19 de diciembre, porque además Amo un pecado largo, la estrella de la muerte es... ¡Qué fuerte! Ya esto siento, la lengua pastosa Háiganos aquí unos fines de semana, porque se la van a pasar mejor que el ejército rebelde No llorar, no caer